La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID, trabaja en Colombia apoyando diferentes iniciativas, principalmente en nueve departamentos. En respuesta a las circunstancias especiales del país, la AESID dirige sus acciones hacia la prevención de conflictos y la construcción de la paz. Trabajamos por una parte haciendo énfasis en las causas favorecedoras del conflicto, por otra parte en los efectos causados por la violencia del conflicto y por otra parte trabajamos facilitando espacios de diálogo e interlocución entre las instituciones del Estado y la sociedad civil colombiana para lograr una salida negociada al conflicto armado. La estrategia de la cooperación española en Colombia incorpora y promueve el enfoque de género en desarrollo y de derechos humanos en todas sus acciones. Eso es de todo lo que nos ha pasado en la vida a todas, los problemas, lo de la juventud, cuando la violencia, todo lo que nos ocurrió, entonces eso se va contando las cosas y Norita la va uniendo y impacta y hace la obra. Primero haciendo teatro, dejar la timidez, porque yo anteriormente era una dulce boba, porque me da miedo ir hablando de pobres. La política pública de mujeres y géneros en Bogotá, pues, nace a raíz de lo que nace en todas las políticas públicas de género en el mundo, entonces, es decir, a razón de la desigualdad, que en razón del género se da en diferentes aspectos y yo pediría que en todos los aspectos de la vida. Nace incluso de las propuestas del Movimiento Social de Mujeres, que hacen ejercicio de incidencia política con los candidatos, logran comprometer a un candidato que fue efectivamente quien ganó la elección, es el alcalde de Bogotá, y ellas hacen una exigibilidad al compromiso que se había hecho previamente y de allí nace un poco la dinámica que le da vida a esta política pública de mujeres y géneros. Hemos logrado incidir, o sea, la incidencia política de las mujeres que se logran articular, ¿cierto?, con el acompañamiento nuestro, con, digamos, el apalancamiento nuestro, pero que entre ellas han logrado generar alianzas, reconocimiento. Fuera no conocemos nuestros derechos, aquí dentro los conocemos, los aprendemos y a través del teatro tratamos de que otras personas, sobre todo mujeres, conozcan sus derechos de una forma lúdica. La promoción del tejido económico y empresarial con el objetivo de reducir la inequidad, una de las causas estructurales del conflicto, constituye para la agencia una prioridad para la construcción de paz. Porque me gusta conocer partes del cuerpo, aprender cosas sobre el cuerpo. Estamos investigando las plantas y los animales, ver si tienen células, si tienen parásitos y se los sacamos. Me gusta porque me divierto, aprendo muchas cosas. Que se hace a partir de este proyecto es enseñarles a los niños a ser, a volar, a que desde pequeños sepan qué es lo que quieren ser, que se sientan muy seguros de sus sueños y de hacerlo realidad. El programa ERICA, España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia, promueve la cultura empresarial y de emprendimiento, con el objetivo de generar desarrollo económico a través de la transferencia de experiencias y buenas prácticas españolas en la generación de nuevas empresas y el adecuado desarrollo de tecnologías. Es importante para mí porque me da independencia, porque ya por mi edad y el estatus que tengo, me es difícil encontrar una opción de trabajo. Encontré en la guía, digámoslo así en otras palabras, como el padre nuestro, del empresario, ¿cierto? del emprendimiento. Entonces nuestra apuesta está en que si elevamos las capacidades institucionales de la región para especializarnos, para buscar complementariedad entre las instituciones públicas y privadas, no repetir, no duplicar esfuerzos, estamos ganando en todo el proceso de creación de empresas y de mantenimiento de las mismas. Porque si uno no piensa que es lo que quiere ser cuando grande o algo, uno no va a poder vivir y se va a morir de hambre. Ay, yo quisiera regresar a mi tierra para volver a ver a mis amigos. Ay, yo quisiera regresar a mi tierra para volver a ver a mis amigos. Pero es inútil porque es que a mí me cuentan que casi todos están desaparecidos. Unos murieron en la maldita guerra y otros por miedo a otras tierras se han ido. Lo mataron por allá en una vereda llamada San Andrés de Nariño, Antioquia. La guerrilla lo asesinaron. Él era muy trabajador, era muy callado, era muy amamantía al campo. Hasta hoy de pronto quedamos con la seguridad de que ella ahora está muerta porque siempre la esperamos volver a ver. Decían a él que no, que eso era la guerrilla que eran los paramilitares, no se sabe ni quién. Y lo primero que hay que dar los agradecimientos es a todas las instituciones que nos rodean para poder estar hoy aquí con 23 cadáveres plenamente identificados, todos ellos por ADN, y devolvérselos a sus familiares. Buscar los desaparecidos, buscar las personas que fueron víctimas de homicidio y enterradas en diferentes veredas y lugares de este país para recuperar sus restos y identificarlos, es una tarea que la Fiscalía General de la Nación no puede hacerla sola. Cierto, ya ha conmovido mucho a la gente porque fue una niña que era una niña, una bebé era de 15 añitos. Entonces conmovió mucho porque era una niña inocente. Hoy día la unidad ya cuenta con un registro y está buscando 27.384 desaparecidos. Es un derecho de, pues tanto de la persona muerta y de los familiares, saber de dónde está la persona que desapareció para poder completar el duelo. Cuando no aparecen los restos hay un duelo inconcluso que es bastante doloroso para la familia. Porque el ser querido se pierde y uno está soñando de que ellos están, que en alguna parte, entonces uno se pone en una persecución a ver a dónde está, en dónde anda, hasta que uno ya se da cuenta de que ella no existe y que uno no sabe dónde está. Obviamente tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación. Es algo que aporta bastante. Ya va a poder descansar, mucho que la persona, digamos, sea que descansa ya en paz realmente, que los familiares sientan que su familia ya descansó en paz y que eso les va a permitir de pronto llegar a un punto a perdonar a sus victimarios. Puede llegar a eso, es un elemento bastante importante. Poder recuperar todas estas personas y decir, vea, si hubo esto, estas personas que existieron, mostrar a las nuevas generaciones la barbaridad, la barbaridad con la que actuaron estos grupos. Y ya ahora pues ya le doy gracias a Dios, a la Fiscalía y a Doña Pastora y a todas las muchachas que trabajan allá en la casa de acercamiento, porque ellas me han ayudado mucho. Y que ahora en adelante también yo le pido a Dios que sigan encontrando a todos los seres queridos, porque conforme hemos estado nosotros sigue mucha gente, ¿cierto? Es que todo el mundo coja a sus seres queridos y le dé su cultura, porque eso es duro para uno. Ahí llora todo el mundo, hombre, mujer y de todo. Porque uno persiste en las cosas, por eso encuentra, y si no, no encontraría. Si yo me hubiera quedado callada, no había encontrado. Y fueron seis años y medio que yo lo hice. El Salado era un pueblo muy pujante. Siempre a la gente le ha gustado trabajar en el campo. La guerra nos rompió el tejido social, como si hubiese pasado una avalancha de lodo y nos hubiera dejado enterrados. ¡Gabriera, una libre papa! Mira, aquí los padres entran y dicen, bueno, aquí no queremos a nadie en 97. Les vamos a dar 20 días para que nos nos ocupen el pueblo. Ay, cuando esa gente dijo así 20 días para que nos ocupen el pueblo. Bueno, la gente no hizo caso. Y entonces ahí fue donde mataron, mataron como siete personas ese día. Entonces sí se desplazó la gente. Cuando ya perdimos los siete compañeros fue cuando ya la gente comenzó a salir. Ahí la gente del Salado se encuentra desesperada, cuando se está trabajando ahí llega la jugada. Y eso que les digo yo es la pura realidad. Y a la gente de este pueblo no quiere ni retornar. No pueden entrar los carros, la vaina está fregada. Y si esto sigue así nos vamos a desplazar. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, en el corregimiento del Salado, municipio de Carmen de Bolívar, cerca de 350 paramilitares asesinaron a 61 personas. Aunque la mayoría de los pobladores abandonaron el pueblo, un grupo de mujeres decidió volver, organizarse y trabajar por su propio futuro. La ESIR las ha apoyado durante más de tres años. Y luego salir de esa avalancha para ver cómo nos recuperamos. Que a veces uno decía, ¿será que yo seré capaz de quedarme aquí? De pronto la angustia de pensar que podía suceder a otra cosa. Porque aquí hubo un momento que nos amenazaron que teníamos que irnos otra vez. Cuando viene la fundación y comienza a hacerle el trabajo de talleres con nosotras. Y desde ese momento empezó como que a despertar un conocimiento que nosotros teníamos ahí, que estaba dormido. Principalmente nosotros no sabíamos cuáles eran los derechos que nosotros teníamos. Y también aquí había mucho machismo, no había la equidad de género. Y hoy en día no hay quien nos eche cuento. Ya nosotros no somos mandadas por los hombres. También tenemos un espacio donde también podemos participar. Empezamos gestionando un pequeño proyecto de ganadería. Con la leche que producían las vacas era el 60% para el grupo y el 40% para el fondo. Pero como nosotros queríamos salir adelante para comprar la tierrita, dijimos, no, ese 60% que nos toca no lo vamos a consumir. Lo vamos a guardar para ver si así podemos conseguir nuestra tierrita que queremos. Ya tenemos el corral, ya tenemos ahora las vacas. Uno teniendo su vivienda, teniendo donde trabajar, uno que con eso tiene todo. Nosotros sin tierra aquí en El Salado no somos nada. Demostrar a estas mujeres que fueron desplazadas y que hoy están organizadas. Y que hoy están luchando por unas causas y por un pueblo y por unos derechos. A mí cuando empezamos las capacitaciones, los primeros encuentros, me daba temor, temor bastante de hablar. Yo decía, no, es que cuando yo veo esos micrófonos, cuando yo veo esas multitudes, a mí pues eso se me era imposible. Y hoy en día, no, hoy en día soy diferente. Yo creo que hay instituciones internacionales aquí presentes, les vamos a exigir, porque nosotros no pedimos nada. Solamente exigimos nuestros derechos que tenemos como desplazados y desplazadas. Somos mujeres nosotros. Reducir la pobreza y la iniquidad en zonas deprimidas y vulnerables al conflicto, especialmente trabajando con mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes. Fortalecer la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional y promocionar la cultura para prevenir la vinculación a la violencia, hacen parte de los objetivos principales de la AECID en Colombia. Los jóvenes chocuanos no tenían, digamos, esos espacios para deliberar, para opinar, donde ellos se sientan actores de esa sociedad. Entonces yo creo que este proceso de proyecto Revoluc llega en una etapa donde hay un problema inmenso de pandillas aquí en esta localidad, en Quildó. La gente no los catalogaba como así, sino que estamos, vos sos un pandillero, vos sos un marihuanero, vos sos un ratero. Entonces con Revoluc ya le dan un estatus social. Ya la gente dice, no, este man es buen actor, este man es buen músico. Yo creía que este man era un vago, pero no. Estamos construyendo cultura de paz. Reconociendo los derechos humanos, económicos, culturales y sociales, los jóvenes del departamento del Chocó han logrado mediante el proyecto Revoluc empoderarse frente a nuevas posibilidades de vida. Incluso hemos aprendido mucho por mucha información que nos han suministrado de cómo debemos abordar los temas a nivel político, a nivel de conflicto armado, de políticas públicas y los métodos alternativos de cómo solucionar los conflictos de manera pacífica, siendo el diálogo nuestra primer arma de civilidad, no la violencia. Y este proyecto a muchos jóvenes les direccionó su proyecto de vida. Muchos jóvenes no sabían qué hacer. Hoy ya muchos jóvenes están en la Universidad del Chocó, están en el SENA y están en otro centro educativo donde están realizando sus estudios. Cuando ya un joven no está pensando en crear grupos o parches para hacer violencia, sino que están creando grupos o parches para hacer cultura. Ahí estamos, están contribuyendo a la paz de Colombia. Porque no tanto es de pensarlo, sino de sentirlo, decirlo y accionarlo. De denunciar que el proyecto Revoluc ha sido para nosotros los jóvenes, que somos el futuro del mundo, un pilar, una oportunidad. La cooperación española apoya iniciativas de la institucionalidad pública y privada, así como organizaciones de la sociedad civil, buscando fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para construir una convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la promoción de la reintegración social, económica y cultural de población desmovilizada. El programa Promoción de la Convivencia es uno de ellos. El Copey era un municipio rico, pero que desafortunadamente por el conflicto armado de nuestro país, en primera instancia fuimos víctimas de la guerrilla, donde la extorsión, el boleteo, el chantaje, se fue dando arduamente el desempleo. Y ahí comienza la desigualdad, el desequilibrio. Pero eso no fue todo. La parte más fuerte de la violencia la vivimos en los últimos 10 años, con la entrada de los grupos paramilitares. Y que de pronto, por esas cuestiones que nos han marcado, tenemos mucho rencor. Tenemos mucho rencor y que el rencor hace que se te envenene el alma. Tuvimos la oportunidad de escuchar a las personas que hicieron parte del conflicto armado. Había muchos de ellos pues que no reconocían todo el daño que le habían hecho al municipio del Copey. No está tranquilo aquel que mata ni al que le mataron. Logramos por primera vez en el Copey tratar de unir el mayor número de organizaciones. Una cuestión participativa. Ahí tuvimos en cuenta víctimas, victimarios, asociaciones, empresas públicas, empresas privadas, los centros educativos. Entonces, ¿cuál es la idea? De que se haya reintegración y que me digan, yo sí lo hice, pero pues yo estoy dispuesto a cambiar y enmendar eso. Estamos creídos que a través del proceso de convivencia vamos a conocer la verdad. Van a aparecer los desaparecidos del municipio del Copey, pero vamos a creer en la institucionalidad del Estado. Ya salimos a las calles y podemos amanecer en una fiesta sin el temor de que allá adelante vamos a encontrar a alguien que lo están matando. Nosotros podemos decir que es el inicio a una nueva etapa, una nueva vida en nuestro municipio, ya que fuimos azotados muy fuertemente por la violencia. Que por mucho apoyo internacional o nacional que tengamos, si nosotros no cambiamos, comenzamos por nosotros mismos, pues va a ser mucho más difícil para la sociedad en que vivimos. Como les digo, yo venía de Carmen de Bolívar, pues soy hijo de campesinos y estábamos en plena época de violencia. Cuando llegué que venía prácticamente huyendo de muchas cosas y me encontré con la escuela porque alguien me dijo, llega y pregunta por esto. Me entré en el área de restauración y carpintería colonial y posteriormente se fueron dando ciertos talleres, entre ellos el taller de dorado. Así hice mi ingreso aquí en el teatro y todo fue una cadena. El programa Escuelas Taller de Colombia se desarrolla en cuatro ciudades del país. La más antigua, la de Cartagena de Indias, lleva 17 años formando jóvenes en oficios tradicionales tan diversos como la evanicería, la carpintería, la albañilería, la jardinería y la culinaria, entre otros. Miles de jóvenes procedentes de los barrios marginales, de una ciudad agobiada por la pobreza y con altos índices de inequidad y exclusión, encuentran aquí la posibilidad de un futuro diferente. La mayoría de los que estamos aquí somos pobres. Entonces esto es público, es una manera de salir adelante y también las carreras que tienen me gustan. La metodología que tienen, de aprender haciendo, me gusta esa metodología. Cuando nosotros entramos a estas casas coloniales, era diferente a lo de ahora. O sea, ellos nos están dando prácticamente en toda su estructura la forma de vivencia en el pasado. En realidad, o sea, mantenerlo es mantener nuestra historia viva ya. Soy de los que piensan que mi casa la tengo que construir yo mismo, con mi esfuerzo. No importa que sea demorado, pero con mi esfuerzo. La verdad, cuando yo salga de acá, quiero trabajar en una empresa, esto grande, donde se puedan construir cosas grandes. Entonces yo creo que acá, más que enseñarme todo esto que es importante, que es como hacer una puerta o como hacer un balcón que yo no tenía ni idea cuando llegué. Entonces es importante también lo que nos enseñan los valores. Tan fácil como esto, tan sencillo como esto. Si yo no hubiese salido de mi pueblo, no hubiera encontrado a la escuela de ayer, de pronto yo estaría muerto. Claro que es posible construir una paz duradera y una paz sostenible en Colombia. ¿A través de qué medios? A través de mucho sacrificio, a través de mucho esfuerzo, en procesos como la reconciliación. El proceso de reconciliación tiene que asentarse sobre diversos cimientos y sobre diversos pilares. La verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, será lo que dará a Colombia garantías de que esta paz será duradera y sostenible. Entonces, dinámicas como esta es que necesita el país. ¿Para qué? Para que los futuros del mañana, que somos nosotros los jóvenes, nuestras raíces que vienen creciendo por ahí, tengan ellos como decirle a sus nietos, yo fui pandillero y una organización X me sacó de ese mundo por medio del arte. Si yo tengo oportunidades en la vida, oportunidades buenas, no tengo que estar buscando esas opciones, agarrar un arma para conseguir el sustento. Pero para mí, y como mujeres que somos, lo comentamos entre nosotras mismas, mientras haya armas por el medio, no hay paz. Nosotros ya lo que tenemos que hacer es perdonar y decirles a aquellas personas que están viviendo eso, que están haciendo el mal, como que no le hagan tanto daño a la población civil. Con tanta violencia que hemos pasado, ya nosotros no queremos más violencia, nosotros queremos estar en paz, queremos vivir en armonía, unidos, agarrados la mano el uno al otro. Si queremos nuestra Colombia, si queremos la gente, si queremos nuestra familia, si queremos que los hijos de nosotros salgan adelante, debe haber paz en nuestros hogares. Pues los que tienen el poder en este país debieran hacer eso, meterse la mano al bolsillo y ayudar, ayudar en esos proyectos. En la escuela-taller, muchas ONG que existen, para que así no tengamos que pensar en esas cosas. Muchos de mis amigos pensaron en la otra opción, hoy están muertos. Entonces, gracias a Dios yo encontré a alguien que me ayudara, y aquí estoy, con mi familia, con mis hijos, con este trabajo en este lugar tan bonito, saliendo adelante. Gracias por ver el video.